Jesús habló a los fariseos otra vez, diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz de la vida y no andará en oscuridad. Tú estás dando testimonio de ti mismo. ¡Y eso no tiene validez! No. Aunque yo doy testimonio de mí mismo, sé que es verdadero. Porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdad. Porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. En la ley de ustedes, está escrito que cuando dos testigos dicen lo mismo, su testimonio tiene valor. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre? Ustedes no conocen a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían a mi Padre también. Estas palabras se las pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo. Y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Yo me voy, y ustedes me buscarán. Y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no podrán ir. Él dice que no podemos ir a donde Él va. ¿Acaso estará pensando en matarse? Ustedes son de aquí abajo, pero yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, pero yo no. Por eso les dije que morirían en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados por no creer. ¿Y quién eres tú? ¿Qué les he dicho desde el principio? Tengo mucho que decir de ustedes, y mucho que juzgar. Pero aquel que me envió es veraz. Y las cosas que oí de él es lo que digo. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, sabrán. Que yo soy quien digo que soy. Y que no hago nada por mi propia cuenta. Sino que hablo solo las cosas que el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo. No me ha dejado solo. Porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar de estas cosas, muchos creyeron en Él.